Hola que tal Mi nombre es Fernando Arbeza Navria Hoy vamos a continuar con el sexto capítulo Del curso de Indian Firewall Community En donde vamos a ver El menú de red Bueno El menú de red solamente contiene Estos tres submenús que vemos acá Pero es muy importante conocerlo Primero El primer submenú que encontramos Vamos o se me va a configurar El archivo host De Nuestro Firewall Si nosotros se llama El archivo host que tiene cualquier otro sistema operativo Este hace La misma actividad Nosotros podemos colocarle una dirección IP A un host Y Un nombre Nombre del dominio Y Asimismo apuntará A ese host cada vez que ingresemos Siempre que agregamos un host acá Normalmente nosotros le colocamos acá En ese segmento En ese sitio La asociación De los hosts De nuestros servidores de la red Para que nos haga la consulta Sal DNS Normalmente Digamos Vamos a colocar en ese momento un host Sabemos que nosotros tenemos acceso acá a facebook A través del endia Ven A mí está cargando A través del endia Vamos a agregar el host Digamos que el host es www Ven Acá Y vamos a bloquear Entre comillas Vamos a bloquear facebook Vamos a decir que la dirección IP va a ser 127.0.0.1 O si tenemos algún otro equipo O algo O otro servidor Lo podemos apuntar allí Nombre del host www Y Nombre del dominio facebook.com Y añadimos equipo Entonces cada vez que cualquier equipo de la red Que pasa a través de nuestro firewall Vaya hacia www.facebook.com En realidad Va a redireccionarse a su misma dirección IP Vamos a ver en la CMD A ver hacia donde punta Miremos Que ya Está apuntando Hacia la 127.0.0.1 Vamos a cargar De pronto A ver Cuánto porque está en caché Pero vemos Que efectivamente Si hay algún pin A www.facebook.com Estamos viendo que efectivamente Se está apuntando Hacia la 127.0.1 Entonces cualquier computador de la red Va a estar apuntando En realidad A ese Equipo O a la esta IP Listo Podemos por ese medio Pues obviamente Podemos bloquear conexiones Pero Se van a bloquear todas O se van a redirigir Todas las solicitudes Que se le hagan Al Indian Firewall Hacia este host Que está acá Es lo mismo Como funciona un archivo host Vale Un nombre de dominio Equipo Y a una dirección IP Bueno Bueno Enrutamiento ¿Cuánto ahorita da más rato? Vamos a volver a cargar A ver si pronto Me cargan Cargar Si que la misma Quien sabe Enrutamiento Bueno El enrutamiento es Lo mismo Como tu funciona En la tabla Enrutamiento Una red En la red Alcanzar O el juego es alcanzar Con su máscara Y el siguiente salto Un salto alcanzable Tenemos Un enrutamiento Estático Básico Que aquí tenemos Nosotros Vamos a añadir Una nueva ruta Dice que Red de origen Ven Sería mi red De origen Que es la 192.168.52.0 El arch 24 O el host La red de destino Y por donde Se va a ir Esa conexión Puede ser un enlace Que tenemos uno Un usuario OpenVPN Si estuviéramos acá Activado Y la observación Y todo se iría por ahí Todo puerto Que hacía este red Destino Automáticamente Se puede ir por este lado La puerta Enlace estática Puede ser una dirección IP Vamos a hacer un ejemplo Vamos a configurar Otra interfaz Tenemos que Tenemos Interfaces En este menú Vamos a crear Una nueva interfaz Vamos a colocarle Que esta interfaz Va a ser Backup Coloquemosla así Internet estático TH3 Uy no Un momentico Mira más bien Que interfaz Está acá En este momento TH2 Normalmente Lo que yo hago Es colocar El nombre Principal TH2 Para poderlo ver Después bien Que interfaz Está utilizando Ahora si Ahora si Backup TH3 Vamos a utilizar Un Ethernet Vemos que podemos Tener un Ethernet Pod de HCP Una puerta Enlace directamente O un Ethernet Estático Un modem Etcétera Un UMTS Una DSL Si tenemos Conexión A un cable Telefónico A través de Internet Etcétera En este momento Lo que me interesa Es Ethernet Estático Que es lo que más Se utiliza TH3 Dirección IP Vamos a colocar Dentro del mismo Rango 168.1.91 Fue que dijimos La vez pasada Porque vas a hacer La cableada Podemos añadir Más direcciones IP A un mismo Enlace Digamos que Un mismo enlace Puede tener Varias conexiones O varias IP Una puerta Enlace predeterminada DNS primario Como les indicaba Lo recomendable Utilizar los OpenDNS Listo Listo seleccionamos que el enlace está activo, que inicia el enlace KSKRank en nuestro sistema y enlace está administrado o supervisado, si este enlace falla automáticamente sube el principal, pero antes de que suba le digo por favor compruebe que son alcanzables estos hosts, normalmente yo siempre alejo el host de google o los DNS seguro que es más fácil ¿no? la configuración avanzada es utilizar una Mac personalizada si la queremos hacer lo cual no les recomiendo, tiempo de segundos se espera para la reconexión y el tamaño de la del paquete NMTU, el tamaño por defecto es 1500 así que esta parte no recomiendo modificarlo tampoco la reconexión es cada segundo lo mismo que la Mac pues que utiliza la Mac de la interfaz no, listo y le damos crear enlace, bueno acá tengo una falla que dice que la red de este enlace no difieren de las redes del main o enlace principal vamos a colocar la con 2, porque debe de ser de otra red completamente diferente ¿no? entonces ahora si crear enlace, listo como se evidencia ya tengo un enlace de backup digamos con otro proveedor voy a modificar este enlace y voy a decir que si este enlace falla automáticamente se me rote todo por el ETH3, vemos que ya tenemos dos enlaces configurados uno del backup del otro utilizando la tecnología que se llama OneFileOver, vamos a actualizar enlace y vemos que acá en sistema ya me aparecen los dos enlaces el ETH3 y el ETH2 en color rojo para para que se evidencie cuáles son las zonas no seguras o las zonas de internet, vamos a devolvernos acá red, otra vez acá interfaces y listo, acá esto está funcionando como backup de este y esto está funcionando como backup de este, listo o sea se están funcionando en alta disponibilidad por así decirlo, ahora hacemos nuevamente acá en rutamiento, vamos a agregar una nueva ruta, miren que ya enlaces me aparecen los dos enlaces, cuando yo quiero trabajar con los dos enlaces de activo a activo yo puedo decir que una red, una red de origen me utilice una red principal o un backup pero como esto es es mejor verlo en vivo y en directo, así es algo complejo verlo, ahora más adelante cuando terminemos de explicar esa parte vamos a ver este pedazo de enrutamiento estático utilizando varios enlaces, política de enrutamiento, la diferencia del enrutamiento estático que es IP de destino, IP de origen, IP de destino y por donde se va a ir, la política de enrutamiento es un poco más compleja, ya que utiliza tipo de paquetes, puertos, etcétera, si ven tipo de servicio que vamos a utilizar, la observación y la posición, vamos a ver acá red de origen cualquiera, puede ser una zona de interfaz, si yo quiero una zona local, verde, interfaz o IPsec y un destino, digamos que puede ser cualquiera y digo cualquier que vaya, que provenga de esta red verde y vaya para cualquier destino, por el puerto 80, váyase por esta puerta de enlace, listo, entonces puedo utilizar un enlace para que utilice solamente conexión puerto 80 y por otro enlace, utilice para las demás conexiones, o sea puedo utilizar los dos enlaces activo activos y que si este falla pues automáticamente me derrote todo el tráfico puerto 80, por el enlace de backup, que fue el que configuramos acá en la interfaz, cierto, tipo de servicio, digamos que lo vamos a dejar de alta disponibilidad, la observación, digamos navegación, aunque acá no me recomiendo utilizar esto, listo, posición primero y registrar todos los paquetes aceptados, listo, así me estaría funcionando un enrutamiento avanzado, en donde toda conexión al puerto 80 se vaya por el backup ETH3, entonces cualquier solicitud que yo vaya por el puerto 80, no me va a conectar, vamos a crear la regla, listo, vamos a hacer un poco más específica, zona, vamos a mandar el puerto, bueno los demás puertos están directamente por la ETH0, por la ETH2, los demás puertos están por el ETH2, lo vamos a ver acá, esto es HTTPS, vemos que a mí me conecta, sin problema, pero, cuál es mi IP.com, si yo ingreso, a una conexión HTTP, o sea, puerto 80, no me va a cargar, pues que en ese momento no tengo un enlace, pero vemos que si ingresamos por HTTPS, digamos a Facebook, bueno, que Facebook creo que me voy a cargar, porque me conecta a la dirección local, digamos a Google, si me debe cargar, porque la conexión HTTPS, recuerden que es el puerto 443, y el puerto 443, se me está yendo por el enlace predeterminado, o por el main, y vemos que solamente estoy enrotando por el puerto 80, vamos a ver esto, que estamos viendo acá, en un servidor de producción, para que se pueda evidenciar cómo es el funcionamiento, bueno, el tema de las VLANs, pues el tema de las VLANs es como tal cual, como nosotros lo venimos manejando, si nuestro Firewall, va a manejar varias VLANs, lo cual no recomiendo, recomiendo que las VLANs se las maneja en su escapa 3, nosotros la podemos configurar acá, sin ningún tipo de problema, podemos crear acá una VLAN, cuál va a ser la interfaz que va a tener esa VLAN, el ID de la VLAN, la zona que va a manejar esa VLAN, cierto, y así sucesivamente, obviamente, al manejar a través de VLANs, pues se maneja a través de puertos troncales, etc., ahí requiere un poco más de conocimiento, en cuanto a redes, vamos a evidenciar este menú, un poco más avanzado, acá, ya estamos conectados a un Fargo de producción, estamos viendo el tema, del enrutamiento, vemos que estoy diciendo que un origen cualquiera, y un destino hacia esta, y se va por este enlace, cualquier servicio, vemos que estas, tienen como prioridad que se haya por este enlace, las siguientes, el obviamente barre con toda esa tabla de enrutamiento, antes de enviarlo por el enlace principal, por el main, esta la estoy diciendo que se haya por acá, esta la estoy diciendo que se haya por acá, esta IP la estoy diciendo que se haya por acá, y vemos, que la última regla que tengo, que cualquier origen, o sea cualquier destino, o sea cualquier dirección IP pública, utilice este enlace, y pero solo, siempre y cuando sea, solicitudes al puerto, 53 y 80, 53 es el de tema de DNS, y el 80 es de navegación, así que cualquier otra conexión, se va a ir, por el enlace mail, y obviamente eso funciona lo mismo que el Fargo, empieza a mirar su tal enrutamiento, una por una, va barriendo hacia abajo, hasta encontrar la coincidencia, si no está, pues obviamente, no enruta por donde debería de ser, acá tenemos las diferentes acciones, que podemos hacer con las diferentes áreas, con las diferentes reglas, podemos subirlas, bajarlas, activarlas, modificarlas, o eliminarlas, bien, esta, es la configuración que se le establecería, y acá encontramos, las interfaces, que se tienen configuradas en este momento, el mail, que sería el principal, cualquier otro tráfico, que no se enrute acá, se va por el mail, acá vemos el home link 1, y el home link 2, en donde digo que este, este es el backup de este, cierto, y este, es el backup de este, y este es el backup de este, enlace principal, o enlace mail, bien, este sería el funcionamiento, entre comillas, en alta disponibilidad, o tolerancia a fallos, de nuestro, Indian Firewall Community, con un servidor, no, con un solo Indian Firewall, con dos, pues obviamente, se haría un enrutamiento entre ambos, mucho más adelante, lo vamos a ver, eso es lo que les quería mostrar muchachos, que en enrutamiento, nosotros podemos hacer eso, vale, eso mismo que yo tengo ahí, lo podemos hacer acá, indicar, que tráfico se va por un enlace, y que otro tráfico se va por otro enlace, obviamente, siempre teniendo en cuenta, el, este chulito que está acá, que utilice el enlace de respaldo, por si este falla, por si este enlace que estamos haciendo acá, falla, te vamos siempre a tener conectividad sin problemas, vale, bueno, bueno, muchachos, no es más, no es más nada por el día de hoy, cualquier duda, pregunta, o inquietud que posean, no duden en realizar, la pregunta en los comentarios del video, en Facebook, en Twitter, o donde quieran, que nosotros los podamos ver, bueno, no es más nada por el día de hoy, me despido, mi nombre es Frenar Biza Nauria, recuerden que la forma que nos colaboran, es dando un manito arriba, compartiendo el video, o, haciendo un comentario de agradecimiento, y bueno, no es más, nos vemos en un próximo video, que vamos a continuar con el tema, del menú servicios, hasta pronto, que me خito, es un momento. y todo lo hago,